Música Que tal�los amigos No lo digas, pues mis cr anche a este desmadre tan bonito Pero la neta ya murió un minecraft, no? Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos que tener que comenzar? Pero, pues, ahora vamos ¿Ve? No, que no, ¿verdad? Aquí, miren No Ya valió De hecho, no sé por qué Digo, esa pelota le di a Pura grimpada, ¿no? No está mal hecho No sé cómo vaya esto Llevo que están durmiendo aquí en mi casa Por eso ahora tan bajito Cámara Ok Pues casi Casi, casi, ¿no? ¿Qué pedo este? Lo armamos No, no se va a poder ¿Pero qué se va a poder? Aquí No pasa nada No pasa nada Ok A ver De nuevo ¿Qué? Fue lo que hice hace rato, ¿eh? Ok, no entiendo, no entiendo muy bien Entiendo el sexto No, y no entender Ok 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 Ok, está un poco difícil esto Ya sé que va a ser ¿Qué es esta? Típico Me salió hasta el último No me salió Con el último y ya ves Señora, ¿y cuánto llevamos grabando? ¿Cuánto hay un tantito? Ay Para ver Laura, ok Muy bien, vamos a ver ¿Qué hay que hacer? Supongo No supongo nada No tengo ni idea de que sea Pues si puedo que sea Algo así Ok, no Ok, y ahora como le hago aquí? No podré hacer esto? POP! POP! Desde aquí ya llego PUM! Pues... no? No era así Ok, otra vez Dejole, cómo será eh? Vale POP! 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 me insisto a pegarlo ahí arriba del cabello ¿y luego aquí cómo? ok no, no entendí no entendí la meta no, no entiendo no, no entiendo, neta, no sé qué hay que hacer es típico, ya la fallé con la primera, ok hasta aquí estamos bien pero ahora qué es que la pelota no pasa no, mira, sí pasa no entiendo, no entiendo no voy a entender, le voy a seguir haciendo esto a ver ok ah y que su madre se puede, se puede, se puede, se puede ahí está y no me la dieron ni así, pero así era bueno pues ni pedo al siguiente, ¿no? mmmm shit muy bien gas pues me da así, la ventilé dos pelotas a ver otra vez, otra vez, otra vez y tal, o colchones, qué peda ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Con una sola, güey! No, sí me creí que tiene sus cienches, te pido, eh. No dejes, no llevo nada. ¿Y esto? Es que aquí dejé varios, banda. A ver, a ver si los podemos hacer, ¿no? ¿Qué pedo este, güey? ¿Qué pedo también? No, fueron muchos. No, no entiendo, eh. No, no entiendo, eh. Estos son de los pasos. ¿Será que los finales se pegaran? Esto es mejor que nada, ¿no? No, no entiendo. ¿Qué pedo va a hacer esto? Casi, casi la armo. Pero no entiendo. ¿Cómo quieren que lo haga? No entiendo. ¡No entiendo. ¡No entiendo! ¡Oh, chet! No me deja, no me deja A ver, vamos a chocar eso Ahí está, ya lo tengo Ok, ¿qué es eso? Monitos Oigan, esos monitos Verán esos otros juegos, yo los he visto Ok, después voy a rebotar Ay, güey Soy pro, maté a todos, ¿vieron? ¿Cómo le hice? A ver, vamos a seguir chocando Yo creo que sería Ideal avanzar Bien Oh my fucking god Ahí está, vamos a ir ¿Qué seguro? Ya, ya, ya Mucho color, no es feo No, ya valió 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 Se me hace, pero bueno, cuando vamos a continuar, si no, no hay modo que dar para siempre Oye, supongo que se pasa acá, güey Se podría darle también ahí, a ver Ok, y luego No, güey, qué pedo, güey Miren, ahí creo que a peda Ah, ya siguen estos güeyes ¿Qué es eso? ¿Dos? Agarre el dos, no sé qué es ¿Qué es un contratito? Bueno, peor es nada, ¿no? Pues sí, peor es nada ¿Qué tenía que agarrarlas todas? Ah no, no me hacía esto, ok Son niveles que hay que hacer Pedro, el nivel 1 Ay no, mames Era para que estuviera más fácil No me gustó, pero para nada Que rebote, que rebote Bueno, peor es nada, banda Cinco mil, siete mil Nos chingamos, vamos a chingarnos uno de estos Voy a chingar, a ver que puedo Mmm, científico Failerpsychotilogia.wordpress.com Estos voy a estar como operaditos Del cerebro En la jeta Primero hay que encuadrarlo Ya después no hay que tomar Qué loco Bueno, y vamos No ¿Vamos a traer? Ya valió malo Así como le hago Ya la cague Ya vi como era Ok ¿Puedes matar? Ay, se le dio Qué buen pedo Uy Faltan Faltan y se le paga No, mamis Donde no le de la pinche pelota Ya nos chingamos Genial No sé ni cómo se le paga De hecho aquí podría mostrar Esos dos Asos ¿Va? ¿Va? Y aquí Opa, no me digas eso Opa, bueno Tic-tac No, no, no Vamos a darle a... ¿En serio? Es malas fuerzas Madre puta A ver Yo digo que si es así No se la cague Esperenme Esta no? Ah mira que casualidad Se trabo solito esta porquería No mames Se pasan de verga wey Ven a hacer un juego haganlo bien cabrones A ver Si wey Son de las dos putas ventanas Hay unos vientos Ahora si lo logramos Muy bien Ufff Vamos a chingar los dos Tread A mi como que me están diciendo Ese es payaso Puta no se si esta si o no wey Pero ahi esta Que bonito mames esta madre wey Ya se acabo Chinga madre No era asi wey Chinga tu madre Chinga tu madre Va a chocar con el vidrio a la primera Va a chocar con el vidrio a la primera Ya me imaginaba no se porque Oh pero si jaló mas monedas Se dan cuenta? Ya con eso Para mi es mas que suficiente Y como vamos a hacer lo siguiente Y como vamos a hacer lo siguiente Oh my god Aquí no se que pedo A ver ahi hay un rebote No se Que besa las posibilitations no? Que besa las posibilitations no? Ay wey Casi llega hasta Ya chingua su madre con el vidrio Ahhhh Bueno ni pedo Corto Puta madre Puta madre Jajaja Jajaja Esta bueno este pedo me lazo Jajaja A ver aqui Que esto con esos globos Red Ballon Red Ballon Red Ballon Red Ballon Red Ballon No tengo ni idea No mames Osea No mames Pedo No mames Pues resulta chido no? Osea que mames Bueno Ah mira Fijaos que nada mas Esa no me la sabia eh La parte de arriba Como le hago? Lo primero? Es que no pasa wey Y es que no pasa Como estaria chido eh A ver Es que no, no pasa Su madre payaso Puta mi ultimo tiro Pa que no le de Ahi estuvo, ahi estuvo, ahi estuvo Ahi estuvo, ahi estuvo No fui yo león Puta madre Mmm Mmm Ok Luego aqui que pedo Uy Uy este es tan raro No? Ah Ah wey Que 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 Tengo chesco Tengo chesco Que hago con el chesco wey Tengo que prensa No, no Se no se A la cara Ese es tan raro No, ya entendí Ok, miren, este no hay pelo Este si es así, güey Luego a este güey hay que pegarle Para hacer que se caiga Ya valió madre Ah, sí, le damos, sí, le damos Ya la pasamos, que la neta digan que la pasamos Ok, ahora sí es con esta madre Aquí abajo No sé, sí hay que rebotarla A ver Tú, hasta el güey de arriba Así le da el güey de arriba Como huele Dice, coñequinos, cagas No, 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 hallo Cagas, can, can Cagas Cagas Mmm Este güey que pido Bueno, loco Sexta uno No, no, no. ¡Ahh! No pienso que no sabe de que está allá abajo... J no manz... Dos coronas, una no, una sí, dos no, una sí. ¡Ni pedo! ¡No mames! ¡No le pido! ¿Sabes que esto le da, güey? ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Que bueno que me estaregué, la neta! ¡No me hubiera esperado! ¡No me hubiera esperado! Ok, aquí... ¡No mames! ¡Tengo la verga! ¡Luego! ¡No puedo con esto para aquí, güey! ¡No me dejó el señal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero aquí, qué chingado tabo, güey! ¡Bueno! ¡Pero es nada! Ok, no tengo ni idea de qué hacer, ¿eh? ¡Ah! ¡Casi! ¡Ya vi más fácilmente pedo! ¡No! ¡Aquí está cabrón, no! ¡Está muy cabrón! ¡Aquí está cabrón! ¡No! ¡No me hubiera esperado! ¡Pero conmigo! ¡No! ¡No! ¡No me hubiera esperado! ¡No! No hay pedo, lo pasamos ¿Aquí? ¿Qué onda? Ok, es obvio ¿O será hasta ahí arriba? A ver, vamos a intentarle, ¿no? Ok, la remadre Con el don pendejo, güey ¿Qué es un agro? ¿Qué es un agro? ¿Qué es un agro con este, güey? ¿Es idiota o qué? Se tendrían que rodar hacia estos, güey ¿En serio? Sí, es en serio Ven, ven, ven esta mamada No mames, güey, se pasan de pender ¿Qué es un agro con este? Les va a hacer un chesquito, putos Ahí están, ahí están, ahí están No, no ¿Ven qué diré? Ah, ya, se estuvo a otro lado No mames, esto está cabroncísimo No entiendo No se lo logramos llevar hasta Hasta arriba No mames, que chaza estuvo esa wey Puta y es que este wey esta cagada wey A ver y si le doy ahi que peda Pues estuvo mas cerca que ningun otro no? Y no me toco el wey casi Pensé que iba a tocar el vidrio wey A ver, entonces No, se me hace que si es asi banda No mames, esta bien dificil este pedo Vamos, vamos, pegale, pegale Ahí esta, no mames Su madre No la puedo pasar No la puedo pasar Y si le encho de adentro hasta alla Paso absolutamente mi madre Ok Que mas puedo hacer banda? Ya, ya, ya me casé Ok, eso estuvo mas de cerca que nada Puta Puta Valió cacahuate No pinche pelota Que es un cagada wey No la puedo pasar banda A ver Vamos a ver con este wey Que no creo que sea mas facil pero Que pedo porque hay un esquinero Ah, se esta No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Nada dicho No entiendo que hay que hacer, pero voy a mover No, no era así Shit Miércoles de perro cabrón, miércoles de perro No, 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 no Con toda tu pena, culero Vamos pelotita, no me falles No me falles y me voy a matar A ver, esa sí que no la había probado No Que la chingada pinche pelotada no hizo nada Que la canción Otra vez Vean esa mamada, que pedo con el juego wey Ese es el pedo, que donde le pegas es una variante wey No debe ser una variante Que mamada cabrón Ahí está wey Mmm, tanto pedo para esto Para cagar aguado Uy, 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 uy A ver que ya da Uy, ya valió mal Sí, se me hace que ya desde aquí van a estar bien difíciles este pedo Tampoco 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 Uy, wey, pensé que nada más faltaba No mames, ¿estás en serio? ¿Cómo le hago? Bueno, no está sola Ay, no le dio Ahí está No Bueno, no es nada, ¿no? Peor es nada, Bandiurrish Pero bueno, aquí dejamos este video, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Vale, Bandiurrish, bye bye Bye, bye